En realidad, nosotros venimos trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, que involucra justamente los temas vinculados a gestión de riesgos y en particular trata el tema de cambio climático dentro de sus temas particulares. Se está trabajando a través de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes. La resiliencia es una capacidad que se tiene que generar a través de los territorios, en su población, la comunidad, los diferentes recursos que tiene el territorio para que frente a adversidades, lo que nosotros decimos eventos adversos, tenga una capacidad de responder en lo que es adaptarse, saber cómo fortalecerse, e incluso anticiparse. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una tradición que en general trabajamos lo que se conoce con el nombre de la gestión de la emergencia. O sea que nosotros actuamos normalmente cuando un evento ocurre y respondemos. Entonces siempre tenemos un tratamiento un poco reactivo a todos esos problemas. Lo que estamos tratando de hacer es incorporar una visión de gestión de riesgos que justamente lo que procura es decir, bueno, sabemos que tenemos determinadas amenazas que pueden manifestarse, sea por eventos climáticos, sea por amenazas que son generadas por el propio hombre. Y de alguna manera podemos prevenir, corregir, mitigar, prepararnos, para que eventualmente si de alguna forma se manifiestan estas amenazas y se produce algún desastre, por así decirlo, por lo menos se reduzca el impacto. El impacto que no solamente es en un impacto que podemos decir infraestructura, impacto económico, impacto social, sino que tiene que ser un impacto global y mirado desde todos los puntos de vista, desde todos los aspectos del desarrollo. El aspecto ambiental, el aspecto político, el aspecto institucional, el aspecto económico, social. O sea, tenemos que mirarlo de una forma global. Y luego de esa respuesta, que tengamos esa capacidad para rehabilitarnos, o sea, poder tener los primeros elementos rápidos de salida, recuperarnos y eventualmente reconstruir. Bueno, todos tenemos en mente, cuando hablamos del tema de reconstrucción, lo que ocurrió el 15 de abril pasado en Dolores. Bueno, la idea es trabajar no solamente en ese tipo de eventos que son muy visibles, sino que también considerar una serie de eventos que se van sucediendo y que nosotros muchas veces no los percibimos. Por ejemplo, ahora estamos en la playa de Quillú. Bueno, acá se está haciendo un trabajo sobre retención de las arenas, de contención, un muro de contención natural. ¿Para qué? Para que la gente pueda disfrutar en el turismo. Porque, ¿cuál es lo lindo que tiene este ambiente? Es poder disfrutar una playa limpia como nosotros lo conocemos las costas uruguayas y que para nosotros nos genera valor interno, porque nosotros mismos las disfrutamos, pero valor externo porque a su vez nos coloca en la posición de poder traer turismo hacia el país que nos genera divisas. Entonces hay que contemplar todos esos aspectos. Por eso la gestión de riesgos no solamente trabaja cuando ocurren terremotos, volcanes y demás. No los tenemos, por suerte. Entonces tenemos que lograr identificar todos aquellos impactos que a nosotros nos pueden estar afectando. Y bueno, esa es la labor. El municipio de Libertad está inscrito en la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes y tenemos que empezar a trabajar fuertemente en eso, planteando temas. Gracias.